Enalte de nuestra casa, para que yo te revele Enalte de nuestra casa, para que yo te revele Los misterios de mi grandeza, que así brille con mi luz Los misterios de mi grandeza, con la luz de la eternidad Oye, oye, el más glorioso, o la alba alfa Oye, oye, el compativo, o la alba alfa Oye, oye, el incomparable, o la alba alfa Oye, oye, el poderoso, o la alba alfa Oye, oye, el más glorioso, o la alba alfa Oye, oye, el poderoso, o la alba alfa Oye, oye, el poderoso, o la alba alfa